Bueno, Juan Cuéntanos, ¿a qué vinimos? A ganar A hacer el ridículo A pagar ponchera A pagar ponchera Una bolsita más no dice No quiere decir que tenga Sí, exacto Es psicológico, mucho menos Bolsita de magnesio No que contenga magnesio La bolsita de tela Se va a ir por una ruta nueva Por ahí, no quiere decir de frente ¿Quieren una galleta? ¿Quieren galletas? No puedo ni ¿Dónde está la pola? Pola, toma No, la pola está más dormida ¿Qué pasa bien? De todo lo que caminó, más hacia la derecha, Juan. Juan, despacio. La otra derecha. Ahí, eso. Pasa todo tu cuerpo a la derecha, Juan. La otra derecha. ¿Aquí es para dónde puede? Sí, a la derecha. Mira, pues la mamada de ayer también. Vamos, más a la derecha. Cambia el pie. Bien, a bien. Vamos, Wyn. Eso, Juan. Ahora el izquierdo. Eso. Eso, mejor. Vamos, Juan. Arriba los pies. Bien, bien, hermano. Buena, Wyn. Eso. Bien, recuperación total. Muy bien. Hace calcio. Eso que no le cuesta. Todo más en el centro. ¡Vamos, Wyn! Wanchola. Centro de gravedad más pegado a la piedra. Wanchola, le dimos cuenta que tú vienes solo. Está solo. Vamos, Wyn. Hay pánico, hay pánico. No, Juan, párate, eso es. Hay pánico. Bien, y rodilla derecha. Coge ese musquito, Wancho. Eso. Estírate. De nuevo sube los pies. El pisquero se puede mejorar, pero vas muy bien. Bien. Buena. Tuve pie izquierdo de la otra pared, Wyn. Pie izquierdo de la otra pared. ¿Acá por encima? Sí, señor. Va muy bien. Yo lo voy a explorar. No, eso es como cierta posición. Eso. Vamos, Wyn. Más allá. Más arriba, más arriba. Más arriba. Eso. Sí. Vamos, Wyn. Eso es. Eso es. Vamos. Apoya ese pie derecho para que pueda subir más a la izquierda. Eso. Buena. Hay pánico, hay pánico. Vamos, Wyn. Eso. Muy bien. Buena. Derecho. Vamos, Wyn. Vamos, Wyn. Puerta, que te puede ser hecho. Hay un cable igual. Saca la cuerda ahí, Wyn.